hola amigos bienvenidos aquí al canal del chano jose hoy con un vídeo de un consejo de cuando uno está porque tener la herramienta correcta para un trabajo y todo empieza de que cuando en la vida vamos poco a poco obteniendo diferentes herramientas si se ocupa hacer una cavar un agujero pues se ocupa un asadón y una pala y pues eso lo básico y luego entran otras herramientas más sofisticadas que si ya se ocupa usar por los tractores entonces si se ocupa ir a pescar pues usas una caña no usas una red entonces a lo que voy es de que aquí para las personas que les gustan los carros y tienen si tienen un carro esta herramienta les va a ahorrar mucho dinero y los va a sacar de problemas en cuestión de rato es nada más empeñar un poco de atención a la herramienta lo que estoy hablando es de tener un multímetro esto se oye como que yo para que ocupo un multímetro entonces yo cuando empecé a trabajar en mis carros o a meter mano de que quitar piezas mecánicas dije no voy a ocupar lo mecánico es lo que se ocupa hacer no que quitar una pieza y reemplazar los frenos reemplazar radiadores todo el otro pero a como va uno aprendiendo y va metiéndose más en fondo a fondo con los carros va ocupando herramientas un poquito más a lo que no se ve entonces a lo que voy con eso es un tornillo se siente se ve que tanta fuerza tienes que darle en qué en qué modo está qué herramienta usar que entonces se usa la herramienta correcta para quitar ese tornillo dependiendo el ángulo así están los carros con la corriente y las señales de voltios entonces yo yo les recomiendo que si no tienen un multímetro y agarren uno este por ejemplo yo pagué 50 dólares por él este anda en rango de 50 a 100 dólares dependiendo de dónde lo agarren y si es usado o es nuevo y la razón que se los recomiendo de que compren un multímetro si tienen su carro o tienen están en el proceso de restaurar un carro o simplemente no más manejan un carro agarren un multímetro tan simple como esto resulta no puedo cargar una batería de carro aquí resulta que estamos hablando de esta batería de 12 voltios a no este es de 6 voltios resulta de que esta batería es la batería de tu carro supongamos entonces tu carro no arranca entonces primera cosa que se viene a la mente es la batería verdad ok entonces lo que pasa es de que cómo vas a saber qué tanto voltaje tiene la batería o sea no más porque ya el carro no arrancó o el motor dio lento ya quiere decir que fue la batería no hay veces que mayoría del caso es la batería pero hay situaciones donde hay un cable que puede estar flojo y no le esté mandando tierra correcta a cierta área de un día para otro se puede un puede aparecer un problema eléctrico especialmente con los carros nuevos y a lo que voy es de que si entonces estás en tu casa tienes un multímetro entonces lo que haces es de que empiezas a hacer revisar la batería te da 12 puntos y algo 13 voltios ok la batería lo descartamos de que no es el problema entonces empiezas a ver situaciones en de que el multímetro te va a empezar a sacar de dudas antes de invertir un billete en reparaciones por ejemplo si la batería al puro verla se ve nueva pero no sabemos cuántos voltios trae entonces por eso entra un multímetro hay que estas herramientas son especiales para leer este tipo de lecturas cosas que no se ven en los carros por ejemplo este este multímetro me puede decir con la continuidad si un cable está corto entre medio lo puedo poner de lado a lado y si hay señal de lado a lado entonces descarto que ese cable no sea el problema esas herramientas son sofisticadamente hechas para darte una solución en ese tipo de pregunta hay otras herramientas más sofisticadas que esto que hacen más que te pueden dar hasta cuánta electricidad puede pasar esto el otro es pero lo básico lo básico es agarrarse un multímetro para poder verificar algún problema eléctrico básico no estoy diciendo que vas a detallar que vas a investigar una computadora que si esto aquí entran cierto voltaje aquí tiene que dar tanto no 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 estoy hablando de que tan básico como tener esto es sacarte de dudas en problemas básicos que si la batería no prendió si el carro no prendió que fue la razón la batería está descartada o la batería si está si tiene voltios pero están bajos entonces puedes verificar que si hay señal de tal cable a tal lugar cosas así entonces hay veces que hay que conectores hay que verificar que haya continuidad eso es lo que estamos hablando de que haya señal de un lado a otro lado entonces yo el tip es de que agarren un multímetro y lo estoy diciendo de que uno poco a poco lo va a aceptando de que son herramientas que realmente se necesitan no para el día a diario son herramientas que se ocupan para la emergencia yo por ejemplo este multímetro fui a no me acuerdo donde lo agarré ya ya tengo rato con él y resulta que lo agarré por un trabajo que estaba haciendo nunca dije ya no lo voy a volver a usar este esta máquina la usado tantas veces como una llave de media o de 10 milímetros cada rato que mi carro le sale un síntoma de eléctrico antes de yo hablarle a una persona que me va a cobrar la hora de trabajo más las partes que se tengan que reemplazar mínimo yo puedo yo puedo verificar que si algo está fallando lo puedo tratar de investigar con esta herramienta lo que tiene es de que esta herramienta es muy simple de usar no yo lo único que uso es en los voltios y la continuidad los voltios por ejemplo si esta batería me dice que es de 6 voltios yo verifico con esta herramienta que es de 6 voltios otro ejemplo menos en que por cómo puede servirles esta herramienta estas esta batería es de 1.5 voltios y aquí está 1 punto 5 voltios entonces si estamos en estamos comprando esa batería tenemos que ponerle en voltios y nos da 1.58 que está bien lo seguimos deteniendo ahí no ha bajado no sigue bajando la batería entonces está bien es por eso que esta herramienta es muy útil para verificar este tipo de de preguntas que si está bien que está pasando con la lo interno que si están deteniendo la corriente por eso recomiendo mucho que tengan un multímetro otro ejemplo amigos de este multímetro es de que tiene la continuidad está este esta opción lo que está haciendo es de que tenemos nuestros probadores y la señal del multímetro sale por un lado y lo manda que de vuelta completamente al tocar los dos conectores se completa y está diciendo que tiene un círculo correcto que tiene corriente o que tiene señal de un lado a otro entonces yo al hacer eso estoy mandando señal de este lado a este lado que saldrían así y al conectarlos me está diciendo que se completa que no hay interrupción entonces para lo que sirve este multímetro es para como por ejemplo tenemos este fusible podemos verlo pero hay cosas que no podemos ver que necesitamos probar que si hay continuidad que si está roto o no está roto todo lo que hacemos lo probamos por abajo como pueden ver aquí aquí me da continuidad porque estoy conectando uno un probador con otro pero al ponerlo adentro nos está dando otra vez que la señal sale da vuelta y se completa entonces este fusible si no pudiéramos verlo nos diría la señal está que está completo no tiene interrupción no hay no hay cortada entonces se entra y da completamente la vuelta entonces es por eso que es bueno este estos multímetros porque podemos verificar si cables están cortados aunque el plástico no esté cortado en nuestros automóviles porque hay veces que en los carros se ven los plásticos bien pero por dentro el cobre puede estar quebrado y la señal se se por ejemplo así estamos viendo el cable y este ve bien y por dentro puede hacer que el cobre se haga separado y no esté mandando la señal completamente de un lado a otro es por eso que perdemos señal de un punto a otro punto y no hay no hay voltaje o no hay tierra entonces esto es es multímetros son muy importantes en esa función si vas a comprar partes eléctricas de carro baterías y y las personas te dicen no si sirve y de pura casualidad traes este en tu carro y quieres verificar no te van a decir que no tú estás haciendo un una te estás ahorrando un problema que si esa batería no estaba no está bien lo vas a investigar y lo vas a encontrar que la persona te estaba diciendo la verdad o que era lo contrario entonces por ejemplo como si dice esta batería 36 voltios sacas tu multímetro no van a esperar que vas a traer un multímetro pero lo sacas y se van a quedar sorprendidos porque porque esta herramienta no es tan común y la persona que tiene un multímetro es es poder de investigar lo que no se ve entonces yo como persona que he estado he empezado a restaurar dos o tres carros no al 100% les hemos hecho trabajos he encontrado esta herramienta muy útil y me ha ahorrado mucho dinero porque porque así reemplazo lo necesario y no extras entonces pues amigos mi consejo como el chano jose les recomiendo que si les gustan los carros o manejas un carro no importa si si le entras a la mecánica o no te recomiendo que agarres un multímetro hay unos económicos de 10 dólares o hay veces que te encuentras uno como en la walmart o en la target o en el en esos mercados autopartes que te lo pueden vender hasta por 20 o 10 dólares hay unos básicos que nomás te dicen los voltajes y cosas así entonces te lo recomiendo mucho hay unos que usan que dicen no que ocupas la esa herramienta no la tengo aquí pero me gustaría me voy a tratar de mostrárselas es la la luz de que le pones la tierra y luego le conectas en el positivo y si el foquito prende tienes positivo y negativo eso eso está bien pero eso nomás te dice si hay tierra con corriente y prende el foquito es muy 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 lo más básico sé que se puede encontrar pero cuando agarras una herramienta como esta te estás metiendo otro nivel hay que aprender a usarlo también no estoy diciendo que ya así porque ya agarre esta herramienta me va a decir el problema no 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 hay que también saber usar es como un una llave una una pistola de impacto si no sabes calibrarla y no sabes usarla en qué tornillo cuántas presión le vas a meter puedes tronar un tornillo es igual aquí si no te estás poniéndola en el la lectura que necesitas agarrar o el trabajo que quieres encontrar o la solución o el problema si no le puedes aquí a qué quieres hacer te va a dar una lectura ronía y vas a decir está mal ese equipo hay que también saber usar el equipo no nomás porque el equipo te está diciendo una lectura vas a pensar que esa parte está mala puede hacer que no lo estás leyendo bien también esa es otra no es nomás agarrar la herramienta y tratar de hacerlo hay que saber usarla para poder encontrar el problema entonces pues amigos les digo multímetro básico una herramienta de lo de la parte eléctrica es una de las herramientas básicas que yo recomiendo que agarren tengan ahí en su estuche o en su caja herramientas porque esto les va a ahorrar mucho dinero es como las otras herramientas que tenemos esto es herramienta para los carros bueno amigos espero que les haya gustado este tip de que los a multímetros y como les digo aprendan a usarlo hay que si lo aprenden a usar es más sabiduría que le van a agregar a su mecánica que a futuro lo pueden utilizar en otros en otros problemas y no nomás en su carro pueden utilizarlo eso que aprendieron de un lado puede ser que sea 100 de 100 de un problema en otro problema usen el 10% de lo que ocuparon hacer en este de otro de 100 10 en uno ya es ganancia entonces poco a poco se va después todos los problemas que van saliendo se van haciendo más fácil porque ya estás a solucionándolos y te vas a ahorrar mucho dinero entonces amigos espero que les haya gustado y nos vemos pronto con más vídeos aquí en el canal del chano jose vamos a ver